Acercándose la reseña viene ya, para venir a viciar ahora. Y si, somos RCCine y en esta ocasión comenzamos la reseña de la edición Dragon Ball Full Color de la saga de Majin Buu número 1. Editado en el país por la editorial Ibrea Argentina y publicado, distribuido por el diario La Nación para que lleguen a los kioscos de diarios y revistas de todo el país. Tardo o temprano van a llegar, pero que va a pasar en esta edición, primero antes que nada vemos la portada, tenemos al nuevo Gohan, un Gohan crecido, Super Saiyajin, Repolenta, pero que utiliza un nuevo traje, el traje del gran Saiyaman para poder vivir una vida de estudioso tranquila. Viene a lo Clark Kent, viene a lo Superman. Y el otro lado en la portada lo vemos acá, todo duro, crecido. ¿Con quién? ¿Con un mini Goku? No, es su pequeño hermanito que le dejó Goku de regalo antes de irse al cielo. El otro lado tenemos una chica misteriosa, bastante ruda. Acá tenemos a la mamá de Gohan, acá tenemos al Mr. Satan, el campeón del mundo supuestamente. Y al pequeño Goten enojado, pero esta edición además de mostrarnos personajes icónicos como el Vegeta, el Super Vegeta, nos va a mostrar una nueva historia años después de la derrota de Cell. Así que vayámonos derechito al vicio. Empezamos viendo que acá no hay ninguna imagen, vemos el índice con todos los capitulazos y una imagen de Gohan encima de la nube voladora que le dejó como legado a su viejo. Acá nos cuentan que desde la derrota de Cell, desde que Goku se sacrificó en el torneo de Cell, el mundo ha vivido pacíficamente. No han habido muchos villanos y Mr. Satan se encargó con la victoria de Cell, haciéndose el tipo más popular y rico del mundo. Pero los alzaltos todavía funcionan en el mundo. Encima en la capital la llamaron Satan City en honor a Mr. Satan, o sea, alto fanatismo. Es como si acá nos llamáramos el Diego City o Buenos Diegos o Diego Aires. Serían unos aires bastante graciosos, pero miren, todavía no hay ladrones y alguien tiene que detenerlos, alguien tiene que fajar a estos criminales. Entonces Gohan que viene al colegio desde la provincia, desde el conurbano, no toma tren porque está cortado. Se transforma en Super Saiyajin para salvar a las personas y pasar de ser percibido en el colegio. Nadie va a decir que se va a estar tiñendo el pelo todos los días, nadie sabe lo que es un Super Saiyajin. Entonces se le aprovecha, cada bifes a los malos y se va al cole. Pero justo se cruza con Videl, una piba del colegio, que por ahora no sabemos cuál es su verdadera identidad, por ahora en estas páginas, que también es llamada por la policía cada vez que necesitan atrapar a un delincuente. Y cuando se va al cole, empiezan a hablar sobre el guerrero misterioso, el guerrero rubio que está salvando las papas a toda la ciudad. Ahí aparece Gohan presentándose, es el nuevo, él viene desde la Ferrere y acá le preguntan, che, ¿cómo es que venís desde la Ferrere si los trenes están cortados? Eh, me estás mintiendo, ¿acaso no sos el guerrero dorado? ¿No sos el que está ayudando a los polis? Entonces acá el fachero, el rubio menemista de la clase dice, no, ¿cómo va a ser él si él es alguien tranquilo y estudioso? Mmm, pero bueno, acá nos presentan a una de las pibas que le va a tirar onda al principio a Gohan, que es como todo lo contrario a la piba Videl, a la piba que ayuda a los policías. Entonces acá Gohan ya empieza a jugar un poquito con ellos, tiene que tranquilizarse porque primero ven que Videl es una gran jugadora, ah, qué groso. Pero Gohan empieza a utilizar sus habilidades físicas extraordinarias, ya empieza a llamar la atención de los demás, entonces él tiene que calmarse para pasar desapercibido. Acá Freddy Mercury le dice, ah, impresionante, ese salto pareció como de 8 metros. Y cuando tiene que seguir jugando con Gohan, Gohan se hace el boludo, porque encima el rubio le tira con todo, le tira la re pelota para que lo esquive o para que muestre si es poderoso o no, y le da de lleno en la cara, o sea, al alto forro el rubio. Pero a Gohan no le hace nada, a Gohan no le hace nada y esto hace que Videl crea que él es bastante sospechoso. Pero bueno, qué va a pasar al final, Gohan se va a ir a su casita y va a empezar a ser acosada por Videl, por la piba que se... Me parece mucho, me parece mucho, o la onda de Videl es más o menos a la onda, eh, qué te puedo decir... No, mejor no lo digo, piénsenlo ustedes a qué otros personajes se parece Videl y contéstenlo debajo de nuestros comentarios. Pero Videl empieza a perseguirlo y vemos que Gohan va a la casa de Bulma para pedirles un trajecito, algo que le pueda ocultar la identidad para que él pueda salvar a los policías, para que él pueda hacer lo correcto sin que nadie lo note. Y acá se encuentra con el pequeño Trunks que ya creció bastante, ya no es un bebé. Y vemos que Vegeta está viviendo con ellos una vida de padre ahí, re pacífico, estudiado, entrenando... Ya se volvió un humanoide como los demás. Y acá vemos la presentación fundamental del gran Saiyaman, el traje superheróico que pidió Gohan que hace que todos se sientan avergonzados al verlo, pero con el cual él está chocho, él está satisfecho y va a poder pelear por la justicia cuando lo necesiten. Incluso él ahora obviamente vuela más rápido que la nube voladora y ahí empieza agarrando a un par de ladrones de autos, se presenta, soy el amante de la justicia, Gran Saiyaman, nadie lo conoce obviamente, es su primera vez. Miren lo que es esta imagen, la Videl enojada, el Vister Satan ahí, todo reconfiado y Gohan. Pero que va a pasar en el siguiente capítulo, vemos que sale de la casa, le muestra a su hermanito Goten, a quien, miren, Goten es el segundo hijo de Goku, que lo hicieron ahí, en ese descanso de nueve días, antes de que tuviesen que enfrentarse a Cell en el torneo. Es decir, Goku lo pensó bastante bien, lo hizo rápido, dijo, capaz me muera, capaz le tengo que dejar un regalito a Chichi o a Milk para que no me extrañe. Ah, sos un capo, Goku. Entonces ahí Gohan va al cole, va al cole retranca, se cruza con Stephen Hawking y Stephen Hawking le dice, ah, dicen que hay un tipo llamado el Gran Saiyaman y se viste muy ridículo. Ya, Stephen Hawking se está re burlando de Gohan. Y bueno, este es el meme perfecto, este meme lo han redibujado muchas veces, porque acá como lo vemos no se nota nada, pero en el meme muestran que está acá la amiguita como re sospechosa. Y Gohan ahí, no queriéndole ver las bubis para poder casarse con Videl. Pero, 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 continuamos. Videl sigue re sospechosa y cuando la llaman la policía para pelear contra unos tránsfugas, ahí Gohan también quiere irse. Y acá se entera que es la hija de Mr. Satan. La hija de Mr. Satan, el que les robó, el que les robó a ellos la victoria de haber derrotado a Cell. Y Gohan quiere ir a pelear también por la justicia. Y les dice a todos, che, tengo que ir al baño a hacer el dos. Y sale corriendo, se disfraza del Gran Saiyaman y va a buscar a estos delincuentes que tienen bazooka, que quieren destruir las rutas. Unos hijos de puta. Pero bueno, Videl se los carga a todos. Videl es re potente, re dura. Y los vence a todos ahí con unas patadas voladoras, con unos golpazos. Pero cuando le están por disparar por la espalda, el Gran Saiyaman le salva la vida. Y ahí, con su presentación bastante rara, diciéndose. Ah, un defensor de la justicia que combate el mal. Baile por acá, baile por acá, baile por acá. Y pose, pose, pose. Soy el Gran Saiyaman. Estas poses están buenísimas, son bastante yoyo. Pero encima lo estuvo practicando. Y bueno, logran derrotar al último que se estaba por escapar. Y sale volando, sale volando el Gran Saiyaman para poder atraparlo. Entonces acá Videl le dice, che, ¿y cómo hiciste para salir del aula, Son Gohan? Ah, dije que tenía que ir al baño, así que tengo que regresar cuanto antes. Y de una, Videl descubre que Gohan es el Gran Saiyaman. Aunque todavía no sabe si es el Guerrero Rubio. Eso todavía no lo sabe, obviamente. Pero entonces, Videl le pide que le cuente todo. Que le cuente cómo se hizo de Gohan Saiyaman. Que le cuente qué tan fuerte es. Todo. Absolutamente quiere saberlo todo. Pero, espéren un segundo que saque este reggaetón de cuarta de fondo. Uy, se me murió el mob. No lo puedo saltar. Bueno, ahora sí, ya lo salté. Por lo visto, Videl le dice a Gohan que va a haber un torneo. Un Tenkaichi Budokai, como en los últimos años. Entonces quiere que él participe. Y el ganador se va a tener que enfrentar a Mr. Satan. Y así va a poder demostrar si es tan fuerte o no. Y Videl quiere que participe. Quiere pelear contra él. Quiere todo. Y ahí, cuando se lo cuenta a Trunks. Para ponerse a entrenar. Escuchamos que Vegeta también quiere participar. Entonces, desde el más allá. Lo sorprende Goku. Diciéndoles. Ey, estuve hablando con Urabá y Baba. Y me va a poder regresar a la vida por 24 horas. ¿Qué les parece si participo en el torneo? Y ahí están todos re emocionados. Tipos como, bueno, sí, viene mi viejo. Pelea a Vegeta, pelea a Trunks. Vamos a pelear y romperlo todo. Che, tenemos que contarle a los demás pibes. ¿Y cuándo van a buscar ahí a Krilin? Que te estaba entrenando todavía con el maestro de maestros. Ahí vemos que Krilin tiene el pelo largo. Que no perdió el tiempo. Y tuvo una hija con número 18. Y ahí número 18, sí, les dice. Che, soy una mujer, no soy un robot. Obvio que puedo tener hijos. Pero bueno, entonces va a participar Krilin. Va a participar 18 para ganar un poco de plata también. Pero obviamente dice. Ah, si pelean los más fuertes, tengo menos chances de ganar. Y ahí van a buscar al señor Piccolo. Que se encuentra viviendo con Dende. Que es el nuevo Kamisama de este planeta. Para que también participen. Y ahí regresa a la casa. Y le tiene que contar a la mamá para ver qué onda. Y la mamá al principio dice. Eh, va a regresar Goku. Y encima va a haber 10 millones de dólares de ganancia. Obvio participá. Dale, sí. ¿Qué pasa? Y si participa Goten también vamos a ganar el segundo premio. Entonces, Gohan tiene que entrenar con Goten. Y acá vemos que Gohan está super salin. Ya está re duro. Y empieza a entrenar un poquito con Goten. Y descubre que Goten es más fuerte de lo que esperaba. Es tan fuerte como lo era él anteriormente. Sin ningún entrenamiento previo. Sin ninguna necesidad. Es decir, por genética pura es más fuerte que él y que Goku. Al principio de sus aventuras. Entonces ahí también se sorprende a descubrir que se hace super Saiyajin como si nada. Sin enojarse. Sin nada. Con un talento innato. Es decir, que cuando más se mezcla la sangre de los Saiyajin con los humanos. Se pueden hacer más poderosos. Hasta que se diluya claramente. Pero bueno, ya están entrenando a la par. Los dos se hacen super Saiyajin. Pero Goten todavía, por ejemplo, no sabe volar. Y ahí, mientras Gohan está volando y le promete que le va a enseñar. Bajan un poco su apariencia. Se transforman normalmente en su modo normal. Y se encuentran con Videl. Videl llegó a la casa para que le ayude a entrenar. Para que le muestre su poder. Para hacerse fuerte y todo. Y entonces ahí dice, ah, eso de volar es una brujería. Está como re confusa. Se ponen a comer con Milk. Que Milk al principio dice, ah, no me vas a quitar al pibe. No te vas a casar con el Gohan. Hasta que no sea universitario. Vos, Chiruza. Hasta que se da cuenta. Sí, señores. Se da cuenta que es la hija de Mr. Satan. Que es re millonario. Y dice, ah, 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 ah. Ay, nuera del alma. ¿Cuándo se van a casar? ¿Quieres, no sé, venirte a vivir acá con tus millones? Entonces se van a poner a entrenar. Tanto Videl con Gohan. Mientras que Goku sigue haciendo un entrenamiento. En el más allá. Un entrenamiento. Acá vemos la aparición de uno de los Kaiosamas. De otra parte del universo de los Kaios. Y recuerden que acá, por ejemplo. Hace mención de que tiene un guerrero repoderoso. Para que pelee contra Goku. Y todo para que demuestre que es tan fuerte. Pero toda esta parte no van a haber torneo. No va a haber nada, absolutamente nada. Eso del torneo en el cielo lo vemos solamente en el anime. Es decir, acá con un par de chistes ya está todo cortado. Pero en el anime hay un torneo en el cielo. O sea, bastante copado. Bastante copado saber esto. Porque esto les va a parecer muy rápido lo que vamos a ver en el anime.